que tal amigos de atomics bienvenidos a un nuevo gameplay uno en el que les recomendamos vayan trayendo sus paraguas sus impermeables porque va a llover sangre amigos litros y litros de sangre porque si el día de hoy les presentamos les traemos el super esperado y ya se los vamos adelantando maravilloso mortal kombat 1 si la serie estrella de netherrealm una de las series más queridas pues que maneja warner creo que actualmente y que por supuesto siempre ha sido un icono del fighting genre no de los juegos de pelea ya está aquí ya está aquí con una nueva entrega les habla de fa amigos les habla de fa estoy muy contento de estar con ustedes de nueva cuenta para todo eso me acompaña quien va a estar en los controles y nos va a estar contando perdón mucho más sobre todo este reboot slash secuela slash medio reimaginación etcétera de mortal kombat y aquí en saludo aldo como estás aldo que onda defa pues aquí un gustazo de estar en otro vídeo para el canal y sí como ya habías adelantado si es una de las no no sé si decir sorpresas del año porque tal no 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 todos sabíamos que se veía que iba a estar bien se veía que iba a estar bien todos sabíamos que mortal kombat 1 iba a estar increíble creo que el equipo de boom este equipo actualmente de netherrealm creo que desde dos o tres entregas atrás han puesto a mortal kombat en un lugar en el que se había perdidos a mortal kombat creo que a partir de cosas después del 3 creo que es una serie que pierde muchísimo el rumbo no pierde muchísimo la identidad y que la retoma la retoma no con 10 mortal kombat 11 y ahora uno a ver aldo digo por tratar les platicamos un poquito más de esto que estamos mencionando a ver empiezan a contar cómo cómo vamos a ver mortal kombat 1 como nos lo vas a mostrar primero yo creo que va a hacer este mostrar un poco de la la historia del juego ajá la historia sí que pues sí tiene una duración muy buena o sea me gusta que este tiene una duración como de tres cuatro horas o sea no es no es tan largo pero pues sí todas valen la pena por las cinemáticas y todo este tipo de cosas que harán que pues la gente se nutra de este reinicio de la saga porque si es un reinicio pero también es como continuación del juego medio ajá por eso te digo que es que entre entre reinicio y mortal kombat 12 no básicamente ahora si quieres nos cuentas más al respecto pero y que ha sido un elemento que no sé por qué bien porque digo a mí me da muchísimo gusto el tema mortal kombat yo la verdad no me considero fan de mortal kombat ni nada por el estilo pero verlo contentos que y lo apasionados que son los fans de la serie y sobre todo de su historia por más cheesy que esté o sea lo mucho que les interesa justamente el modo de historia y la propia en narrativa que cuenta y como bueno yo vi a todos muy contentos con cómo es que en el realm justamente aplicó este asunto de que sea reboot pero en realidad como que no o sea no es que se haya olvidado de lo que pasó por ejemplo en mortal 11 no sí porque haz de cuenta que este creo que es el segundo reinicio porque del 1 del 1 hasta el creo que como según yo son trilogías no no son trilogías o sea como que es mortal kombat 1 2 y 3 después 4 5 y 6 después 9 10 11 pero como que si hay como cierta continuidad entre ellas o sea no sé vamos a los en casos no ahorita vemos más si vamos adelantando esto ya adelántate ya queremos ver este que por cierto algo que debo resaltar es que los en los enfrentamientos de historia no podemos ver este o sea no hay fatalities en los de historia por razones de historia de que no se tienen que morir todos los personajes no tendrá sentido por eso por eso no les puedes hacer fatalities justamente en la historia y digo para platicar rápido de algo nuevo así nuevo que se le haya metido al juego luego luego sí sí son los cameo fighters que son ayudantes no sé como al estilo no sé marvel versus capcom que podrías meterse lleva a pensar más o menos es lo que se implementa aquí como elemento nuevo en el en el juego con la wix y algo que me gusta bastante también es que no nada más le das un botón y sale sino que dependiendo del de la dirección a donde le des al mismo tiempo que convocas a tu personaje adicional que en este caso usamos r1 no sé si usas r1 hacia abajo hace un movimiento si lo usas hacia al lado hacia otro movimiento lo haces aquí otro ok pues también si conectas una cadena una cadena de combos en el timing correcto puedes hacer que tanto tu amigo como tu ataque al mismo tiempo o sea si este pero si tienes que estar aprendiendo en constante aprendizaje o sea no dejar el juego y después regresar así porque si no se te olvida se te olvidan las cosas bajar ok oye a ver algo creo que ahorita es buen momento pues empezar a platicar un poquito la historia del juego no por dónde va por dónde se va aproximando porque ahorita no se preocupen amigos nada más vamos a echar unas dos o tres peleas acá de la historia y nos pasamos a ver ahora sí porque sabes a qué entró la gente a este vídeo Aldo a ver los fatalities a ver fatalities a ver fatalities la neta ya sabemos que es un trono no no es cierto este allá llegó ahí sub cero sub cero y escorpión que también están reiniciados en este universo que según hal el papá de malcom nadie le gana a sub cero nadie le puede ganar a sub cero este a ver cuéntanos un poquito de la historia están perdísimas estas cinemáticas no mal si no se ve se ve increíble estamos jugando la versión de play 5 por cierto la de switch puse este es así si he visto los vídeos y guau no anda muy bien que digamos no platicaremos de eso pero digo de entrada les diríamos aléjense de la versión de switch está si no está en muy buen estado que digamos a ver pero cuéntanos así la historia a ver por dónde va la cosa y por qué es el tributo y secuela pues la historia digo nos comienza contando que este Liu Kang se en el juego anterior se había convertido en un este como guardián del tiempo no sé qué en un como dios no ajá se convirtió como en un dios que puede manejar el tiempo sin tojo entonces quiso hacer como una línea temporal nueva en la que él podía hacer lo que él quisiera y les dio nuevos destinos a los luchadores de pues de la franquicia de mortal kombat les dio destinos nuevos y algunos son buenos algunos algunos que eran malos antes se hicieron buenos algunos que que antes eran buenos se hicieron malos o sea si este es un repensado no de todo el lore y el roster clásico de mortal kombat no exacto y dentro de todo esto alguien a mira ya me aplicaron un fatal blow que digo les explico rápido que es un ya empezó a la vírtebra pero tal lo déjame disfrutar está violento a la vírtebra como sobreviviste eso aldo no yo a ver no me explico a bueno es que ese propiamente no es un este no es un fatality pero a ver te dispararon una daga que te atravesó la garganta y te rompió la espina dorsal y aún así este sigues peleando a ver perdón perdón pero te interrumpí explícanos que es un fatal blow que no es común no es un fatality ajá no es un fatality sino que como que aquí si vas perdiendo el juego te premia es como no sé la concha azul de mario kart si es una es una es robert banding no le llaman que es de esta son estas medidas para emparejar las cosas para emparejar el terreno ajá que cuando creo que te queda como un veinte por ciento de la vida te sale la opción de usar el fatal blow en este caso es con r2 y r1 r2 perdón y este cuando la activas te sale un tipo fatality que hace que te recuperes en este caso incluso les puedes ganar si ya tienen la mitad de la vida no sé qué tan justo se le se le hará eso a la gente pero creo que no mucho no ajá en temas de diversión está chido pero en temas de competitivo no creo que vayan a ser muy permitidos los fatal blow y eso no sabemos si se puede apagar algo porque si suena súper o sea sí o santi competitivo por lo menos en la historia este no y también estuve buscando a ver si estaba opción pero creo que que no de otras cosas sí sí le puedes desactivar como hay fatalities fáciles o sea que nada más es apretando un botón sí claro claro y eso es lo que vamos a usar porque que es lo que vamos a usar para verlos porque que creen amigos no somos expertos que digo también el tema de mortal kombat o no sé tú qué percepción tengas pero siempre me ha dado la como el feeling el sentimiento de que no es una serie no es una serie de juegos como que especialmente que en la escena competitiva no como tan importante es la escena competitiva ya sé que si aparecen en evo y que alguien me va a decir no pues si hay torneo no sé que ya sé que sí pues pero no es como street fighter no street fighter 6 por ejemplo el tema del competitivo si es mucho más importante acá creo que mortal kombat nada más es echar desmadres siento no algo no sé si es de divertirte pasarla bien este sí hasta hasta no se lo toman en serio o sea ni siquiera en su ahorita como tiene comedia tiene comedia güey ajá que le lanzó el sombrero y no tiene nada porque todavía no se le ocurre la idea de ponerle como un este una navaja ajá una navaja el sombrero que es a un lado posteriormente ya se le ocurrirá a su sombrero una navaja no mames se ve que el fanservice está al do pero a la orden del día no al final del juego al final del juego explotan el fanservice es lo único que voy a decir al final del juego lo explotan o sea o sea los fans se van a morir si se pone bastante loco digamos que se pone multiversal y ya nada más hay que decir otra vez si a la gente le encanta el multiverso pues yo creo que pero no es que es un concepto ya muy gastado no mames gráficamente y animación está mega impresionante ahorita esa congeladita y de sub-zero que pero hoy ya que la historia la historia cómo funciona algo funciona igual que en los pasados mortal combat es decir como que en cada matica lo de la cinemática de la cinemática pelea a veces se van asignando ajá te van asignando los luchadores en anteriores juegos como que seleccionadas entre dos que también eso te lo ponían en los juegos de injustice que podría seleccionar entre dos que te pero aquí nada más es uno básicamente y este y pues los vas usando supongo que para la para que la gente tampoco se quiere nada más con un solo luchador y que experimente a todos te van poniendo básicamente en la piel de todos para que sí 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 y creo que es la manera de contar además una historia dentro de un juego de peleas no si no si no pues es un modo arcade por ejemplo el de street porque street fighter 6 por ejemplo pues no tiene modo historia digo ya sé que es lo de él la porquería está de cómo se llama cómo se llamaba bueno el modo este de que era como medio rpg horrible horripilante de street fighter 6 el world tour el world tour el world tour exactamente este yo creo que ya nos vamos moviendo a otro lado no de sí bueno sí que vamos a ver ahora sabes que me gustaba mucho aldo verlo de los trajes wey lo de los trajes de los personajes y esos mames el detalle que tiene y el cuidado o sea lo de la bajada personalizada no mames aquí los vamos viendo que por ejemplo sabes que estaría bien también aldo de una vez este repasar el roster no a ver cuéntanos qué personajes puede esperar la gente pues se nos da digo un roster bastante amplio que es es de más de es un poco más de 20 si mal no recuerdo pero esto se va a ampliar porque sé porque a veces de cuenta que se anunciaron algunos de les es en los que van a estar creo que personajes de de lo que se llama el prime de superhéroes son 23 de este de boys son 23 acá sí 23 ajá sea un poco más de 20 ajá y este y digo vamos viendo de una vez quiénes están disponibles que está a ver a ver a ver a ver quitana quitana milina tania tania reyn que es el dios del agua y que te hace un buen hechizos ahí los del clan los del clan estos de sub-zero que es este smoke que se cortan sub-zero claro y reptile de ranchero así como es que haz de cuenta que puedes obtener el mes patrio lo pusiste así por el mes patrio que de hecho mira lo podemos cambiar si quieren a ver y hasta te dice de que de que este de que de que estado es no dice de jalisco de oaxaca de morelos a mira de coagula estaba para el mes patrio amigos este final la pasó pero ándale digo puedes ir comprando más y si tú quieres bueno por ejemplo acá también te puedes todos estos mamés no no mames todo este detalle que tienes mega impresionante y gritó el cuidado ok bueno que aquí también tenemos alinei kenshi baraka y eras que este que este según este es el guardi bueno es el el que el protector del reloj de la arena del tiempo está shansong uno de los villanos principales también shao uno de los villanos sindel que aquí sindel es buena por alguna razón en los otros a los otros ha sido mala y ahora sí 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 ok a reiko a raiden que ahora es humano o sea ya no es como un súper dios de la existencia ya no ya no es súper dios y es un humano al que le regala poderes este yo que aquí lo tenemos que aquí es un dios o sea mi dios es como el protagonista no al dos siento que es el que han usado ahorita de protagonista liu khan o no y de hecho con él empieza y con él termina la historia de hecho a mira muy bien ok también tenemos pero en su este en su skin de yanklón banda por fin sucedió por fin sucedió que johnny cage fuera jean-claude van damme que originalmente amigos pues todos sabemos johnny cage es un personaje basado en jean-claude van damme y querían a jean-claude van damme originalmente para el juego pero pues no les alcanzaba no entonces sí no les alcanzaba a kung lao que también es de los protagonistas iniciales tenemos a ashram tenemos a nitara y tenemos a havoc no hay desbloqueables de momento o sea creo que todos van a ser básicamente dlc es bueno que los que si vas puedes ir desbloqueando posteriormente son los este los cameos los cameo fighters eso sí los puedes desbloquear mediante algo que ahorita voy a ir enseñando también a ver vamos vamos oye pero pues muy buen roster no aldo en general creo que todos contentos no digo a mí me sigue faltando como se llama el de los brazos gorro o como se llama si no seguro ese está en de hecho en este en cameo fighter la torre de chabelo de quien vivió más que chabelo que así es esa a ver ya es hora de ver este violencia extremado acá está el gorro a mira ok lo puedes usar de de cameo pero no no o sea no está como personaje seleccionado lo habían atado no algo así en mortal kombat 10 creo o algo así pero creo que luego el reviven y quien sabe que tantas cosas a sub 0 contra sub 0 bueno vamos en un escenario en donde hay una alberquita muy coqueta con un flamingo inflado a que es la esa es la mansión de johnny cage por cierto ahorita tienes que poner a johnny cage van damme así sí 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 definitivamente oye aldo a ver este creo que ahorita también es un momento de platicar en temas de mecánicas y de metajuego y todo eso cuéntanos más o menos qué puede esperar la gente digo es mortal kombat amigos también mortal kombat mortal kombat 1 no tiene por qué reinventar lo que es mortal kombat o sea los fundamentos ni bases de de la franquicia es una es una serie de juegos de pelea tan sólida tan bien establecida que es como si pensáramos que street fighter se viniera a reinventar creo que mortal kombat está más o menos en el mismo punto pero pues cada entrega tiene medio su mane no aldo medio su cambio aquí y allá acá ya nos contabas de los este de los compañeros estos que salen para ayudarte y todo eso tiene algún otro cambio así como de sustancia que tú hayas notado o visto sí lo por lo que cheque antes podías elegir variaciones del mismo personaje y las variaciones y cambiaban en algunos movimientos variaciones de qué tipo a qué te refieres o sea que había tres ravens con tres poderes diferentes ajá ok como en los multigokus de los juegos de banda y nanco los multigokus en cuanto acabó dragon ball fighters a ver va fatal déjeme interrumpir la experiencia en un momento para a ver a él les va a él les va al fatal y derecha abajo abajo tengo lo que derecha y no por lo de un botón y ya está está de voz está de voz y se ve se ve increíble mega impresionante güey el detalle de no mami sal a ver si se pone que bonito fataliteando si es que alguien puede encontrar belleza en lo que acabamos de ver este bonito bonito fatality te iba a decir sí dime dime no dime dime volviendo a lo que me preguntaba si había como algunos cambios te digo que antes tenían como para sobre todo en el juego pasado se tenía como variaciones del mismo personaje y eso hacía que las posibilidades de juego tal vez para algunos se extendían de manera innecesaria porque quería no sé convertirse experto en raiden pero tenían que jugar con los tres y convertirse en experto con cada uno así como que eso lo consideró lo consideró nether bren y entonces dijeron no pues mejor que sea solamente un personaje que tenga un solo set y ya y así es como regresó a esta parte y mejor condensar todo no sí claro si regresaron a esta parte clásica del juego por así decirlo entonces sí ahora sí te iba a preguntar ajá lo del o sea este modo el modo de la torre funciona como en todos los mortal kombat o tiene alguna variación es decir nada más tienes que ir pasando de piso por así decirlo y ya o tiene alguna variación no este es ir cambiando de piso pero puedes seleccionar la dificultad o sea para poder este pasar nada más seis torres o pasar hasta extender hasta el doble casi casi de torres claro entonces sí yo yo ahorita elegí el cortito digo para que no estemos pasando todo con el mismo personaje siempre sí no 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 pero sí este y al final al final de cada uno si te muestran como el final de modo historia de cada uno ok cada personaje además tiene su final a ver como en los de como los de street fighter justamente eso a ver déjenme ver a ver a ver déjenme ver los cameos también tienen este a también tienen sus propias los cameos también tienen su fatal a ver si me sale a ver izquierda derecha abajo r1 izquierda derecha abajo r1 ahí está ya me salió a ver ahora va y que le va a hacer le va a ser algo horripilante verdad lo levanta a ver este no lo había visto no lo había visto todavía lo que me encanta es como como el tema de los fatalities fue como evolucionando o sea como pues ves que en los en los en los mortal kombats originales nada más era como una cosa no como que le arranca la le saca la cabeza el cráneo con la espina dorsal no la vienta ácido y se deshace y ya no acá no güey acá es dices no no sólo la aplastó la cabeza o sea además yo creo no muy muy el juego del sos y si no se pone muy así yo creo que vamos pasando a otro de los modos a ver vamos sí para ver también y sobre todo quiero ver a johnny cage van a así ahorita lo pongo de hecho en este vamos al modo invasiones que este de qué se trata es necesario este si es necesario que estén conectados siempre internet porque este va a cambiar las temporadas es como un como un juego de mesa por así decirlo ajá en el que te vas moviendo en estos tableros que tan que como les digo van a ir cambiando o déjenme cambiar de personaje también y una vez vamos cambiando por cómo funciona esto y vamos a cambiar de cameo yo creo que el robot que como funciona es que nada más te vas moviendo y vas pasando como stages o sea cada uno de estos rueditas son stages que te ponen retos diferentes ajá como por ejemplo aquí tengo que agacharme para no sé esquivar las bolas de energía o saltar la uff wey qué cool está esto esto te sirve su para entrenar un montón wey aquí a por ejemplo ya lo pasé porque aguanté sí pero si te comiste como cuatro dos lo ese festejo de johnny cage le dieron un oscar no mames qué maravilla a su fatality de johnny cage a mira hasta nos salió un logro muy bien muy bien sacó logro ok a que sí su fatality de johnny cage ahorita se los voy a mostrar porque se me hace uno de los más simpáticos de de todo el más simpáticos bueno alguien que no no está como como o sea como que entiende el mame sobre todo de en general de la violencia dentro de los videojuegos y de mortal kombat yo creo que nos ve hablando así diciendo que bonito fatality ya lo diciendo que muy simpático es estos enfermos de que hablan wey no siento si ya se está como raro es que como que si le saben mezclar como la violencia pero también así toques como de humor este sí es un chiste es un chiste si es un chiste amigos y es humor negro al final del día mortal kombat es humor negro sí o sea es es creo tan es que es de caricatura no siento la violencia o sea puede parecer como súper explícita no y como vulgar si es vulgar no si es vulgar creo que al final del día si es vulgar pero a ver 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 te sigo hablando primero lo más importante amigos a ver a derecha izquierda abajo triángulo derecha derecha izquierda abajo triángulo derecha izquierda abajo triángulo mira ahí está a ver a ver ay dios a ver qué va a hacer se va a tomar una selfie a huevo una selfie pero después y después lo impacta en su estrella de hollywood algo así sí 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 en el paseo de la fama y luego le dan likes y todo eso selfie sin cara imagínate gente en la vida real que hiciera esta tontería eso este este estuvo más leve aldo fíjate este no estuvo tan sangriento sí o sea es todo chistoso por así estuvo simpático estuvo propio de johnny cage sí pero te decía que podría parecer como muy explícita la violencia mortal kombat pero creo que precisamente por ese perseguir eso terminó siendo una caricatura hoy es una caricatura no siento que llega un punto en que ya no tiene sentido no y que eso lo hace gracioso y la hace súper encantadora repito sé que suena y y si alguien repite si alguien que no está como tan formalizado con todos estos conceptos nos escuchará decir estos pinches enfermos sí pero creo que sí hay que entenderlo creo que en general el tema de la violencia en videojuegos y en películas y en medios de entretenimiento en general pero acá a qué onda tiene historias tomando ajá porque vas avanzando así como por los este digamos que termine la parte como tutorial que nos muestran pero después se van abriendo como capítulos que van a ir cambiando conforme las temporadas o sea si le van a meter ahí galleta en esta parte para que la gente se mantenga y entretenido que artesasos que artesasos que que precisamente este tipo de arte se nos muestran al final de cada modo arcade de los personajes de cómo miran sus historias así es como lo que nos van mostrando hay hay un cariño ahí de nether real mala franquicia muy cabrón muy cabrón ahí de y sobre todo como de compromiso de atender a sus fans como muy cabrón agua y me sorprende creo que si usted es fan de mortal kombat amigo a ya que aquí son como ah es que son como diferentes ajá son como diferentes mundos por así decirlo el que teníamos ese reto era el de johnny cage y estos se desbloquean pero conforme vas avanzando o sea como van avanzando las temporadas ajá el otro era la mansión y ahorita nos mandan como a otra parte que a veces estos se van desbloqueando o sea con actualizaciones del juego esto es la como la primera temporada en el que vamos a estar llegando aquí en el anterior era la mansión de johnny cage pero ese les va a salir a todos porque es como el tutorial ya pero si se van a ir desbloqueando poco a poco y pues si eso básicamente un este a mí me recordó esto de este modo está está curioso sí a mí como que se me hizo bastante rpg un poquito porque digo vamos a ir acá te puedes equipar talismanes que este en este caso te ayuda a tener armadura 5% de velocidad 10% de daño y también te puedes poner reliquias que aumentan tu experiencia obtenida porque aquí va subiendo de nivel para poder comprar cosas y así es como vas a ir progresando o sea eso hace que se tenga como entretenido y hasta te dicen como el número de días que estará disponible esto o sea te va avisando periódicamente el juego para eso es lo único que me caga es lo único que me caga creo que está súper cool la idea solo me choca un poco el asunto de eso como que todo cosa de como que el juego tiene que decir a también tengo mi parte que soy como juego de ser como servicio como servicio que de hecho hablando de eso puedes comprar común un tipo de gemas para comprarte es 15 exclusivas que solamente son de pagar con dinero real hay micro transacciones entonces sí 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 pero pues no interrumpen la experiencia del juego en sí 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 por si quiere que está agacho que estén pero creo que también tenemos que mencionarlo a ver ahora qué le vas a hacer vamos a hacer el del cameo a ver es derecha izquierda derecha r1 derecha izquierda derecha 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 r1 a esta que es el del robot citó y lo ponen un compactado no puede ser que no estuvo tan elaborado esto tampoco lo sentí más no no este sí no estuvo tan elaborado el de sub cero sí está más no sé si está más y los fatal blues también no estaría bien ver más porque me gustó mucho el que te aplicaron algo estuvo muy bien ah o sea dejar como que me baja en vida y este y saca el es que a otro combate para que no salga con más facilidad es que son los que traen lo de los rayos x no muchos de esos exacto sí 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 oye pues me está encantando a lo mortal kombat 1 maldita sea sí o sea sí es un buen producto yo tampoco lo tenía tan en el mapa la verdad o sea yo estaba de así a otro mortal kombat chido pues sí yo estaba así sí vamos a ver con qué luchamos a quién elegimos como contrincante quién será a barack a barack a barack a barack obama yo digo a ver vamos con barack obama con sus bien tototes barack a y estos los voy a poner dando bueno a me va a ayudar scorpion el clásico no el nuevo y bueno a ver quién va a ayudar este a sonia que muchos de los cameos obviamente no no se eligen como personaje jugable de momento no no este no te ayuda eso me gusta eh me gustó esa idea o sea que los cameos sean eso güey o sea no sean personajes parte del roster ni viceversa no que el pastor del roster no sean los cameos no está siempre me sacó de onda a barack a siempre me ha sacado como como Median Puffer Tile está perrísimo andando si se ve como el lagarto que va a salir en Spiderman más o menos así sí 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 está increíble güey oye los escenarios también eh espectaculares ¿no Aldo? sí nada más que algo que no sé no me gusta un poquito es que antes como en juegos como Injustice 2 podías este ah que rompías ¿no? el escenario ajá interacción con ellos o que pasaba ajá no sé que pasaban cosas pero en esta ocasión ¿no? se mantuvieron en Injustice era bastante espectacular eso sí sí o sea que los podías azotar y todo ay bueno voy a dejarme pegar sí es cierto les iba a mostrar el fatal blow y yo matándolo y ya le estás rompiendo la cara no pero me va me va uy uy güey ahí va a ver ahí va el fatal blow de este reptile de reptile a a sí no a a la vértebra güey a ver qué a ver qué a la madre güey ahí está increíble es tu buen saldo espectacular fantástico sí o sea sí me me gusta bastante nada más que también ajá algo a lo que tienen que pensar a futuro si quieren como que jugar muy bien es que sí tomen el tutorial sí o sí porque ahí les explican muy bien claro cómo son las combinaciones o sea yo la mayoría de combos que me enseñaron la verdad ya se me olvidaron porque sí son buen de comando o sea sí son muchísimos comandos ajá entonces sí si quieren hacerse súper expertos pues les recomendaría que primero tomen el tutorial y ya después no dejen de estar juegue y juegue y juegue creo que en el video también lo mencioné en el de street fighter 6 también lo mencionábamos no que me sorprende muchísimo la gente que se vuelve experto en juegos de pelea cómo se aprenden tanta combinación a ver qué le vas a aplicar a en este de este el de este el paté izquierda derecha abajo círculo izquierda derecha abajo en círculo izquierda derecha abajo círculo hay está ya sabía A ver si hace transparente Este no lo había visto tampoco Ah, se lo está comiendo Se lo botaneo Y lo va a vomitar En jugo gástrico Encima del lagarto Qué asco Increíble Esto me gustó mucho Muy buen fatality Lo bueno es que los fatalities ya son más fáciles de hacer O sea, ya no Creo que son para Volverlos accesibles, para que los podamos ver todos Los que tal vez no somos tan buenos Antes me acuerdo Eran unas combinaciones místicas Que nadie conocía Yo me acuerdo en su momento Alguien que sabía hacer fatalities en Mortal 2 Era así un dios Para todos nosotros En el de Super Nintendo Ahora qué quieres Contra qué luchemos A ver, a quién estará bueno Pues a Raiden No, no lo hemos visto Raiden No nos podemos ir No, no lo habíamos visto Sí, pon a Raiden Pon a Raiden Otra vez aleatorios Raiden es de mis favoritos Es de mis personajes favoritos de Mortal Sí, es como que el más El más este Icónico, ¿no? Ajá, icónico Sabiondo O quién dirías que es el Ryu de Mortal Kombat Ryu yo creo que es Sub-Zero, ¿no? Sub-Zero, ¿verdad? Tal vez Sí Yo digo que sí Es como el más conocido de todos Es Sub-Zero Ese sí Y recuerda, Aldo Que nadie vence a Sub-Zero No, nadie vence a Sub-Zero Al menos que Tenga muchas horas jugando Una enseñanza que Malcom El del medio Nos dejó Nos dejó Sí, cierto A ver, pues déjate que te madreé Para que le hagas el Fatal Blow Ah, sí, cierto A ver, pégame Ala, a ver No mames Está perrísimo Sus poderes eléctricos Lo chido también O sea, respecto a Raiden Que me gustó bastante Es que en el modo historia Al inicio no tienes poderes eléctricos Y peleas normal Como ya vieron hace rato Ajá, sí, sí Ajá Ok Pero cuando en algún punto de la historia Le dan sus poderes Y ahora sí Desatas la La furia eléctrica Ve Ay No Ala Eso ya lo habíamos visto Ay, no mames Ah, está perrísimo Sí, sí se pone lo que Oye, Aldo Y justo del lado Este Técnico, gráfico De rendimiento Al menos en Play 5 Todo muy bien, ¿no? O sea O qué podemos esperar ¿Te topaste con alguna complicación? No De hecho Este A diferencia de otros juegos Que he estado jugando Recientemente Que me han sacado de la partida Inmortals of Aveum Este Starfield Este corre muy bien Ok Corre muy bien 60 cuadros sólidos En todo momento Sí Y Sí, nos ve espectacular Tal vez en las cinemáticas A veces sí se nota El bajón de frames En algunos momentos Sí se ve Es que yo creo que las cinemáticas Aldo están a 30 a propósito Sí Sí, yo creo que así es Sí, eso es a propósito Eso es a propósito, amigos Sí, sí, sí Entonces Para que se vean más cinemáticas Precisamente Ajá De hecho Y En cuanto a la resolución Es 4K Pero es reescalado O sea, no es este Ok Nativation Sí, nativo No, sí viene reescaladín Bueno Pero sí, o sea Todo muy bien Va a sentir que le responde Increíble Y sí No hay Al menos aquí No hay alteraciones De los gráficos Finish him Vamos a ver si me sale Sí, porque como les decíamos Amigos Hace un momento Aquí Mendozaldo Ejecuta otro Fatality Al parecer nosotros No lo hemos probado No podemos Y falló Se me acabó el tiempo Nosotros no podemos Hablar al respecto Amigos Pero por los reportes Que hemos estado viendo La versión de Switch Es una auténtica porquería Por lo que hemos estado viendo Tanto gráficamente O sea, el cambio gráfico Sí se ve caño Pero caño Es así este Sí, del cielo a la tierra O sea, no parece Ni siquiera el mismo juego Sí está muy cabrón Y de rendimiento También al parecer El juego no va bien ¿No? Entonces Sí, cuidado ahí Si quiere la de Switch Cuidado Porque está al mismo precio Que las estas Sí, sí, sí Que las grandes O sea, sí Nuestro consejo, amigos Ahorita es Repito, no lo hemos probado Amigos Pero ya son un montón De reportes al respecto O sea, les diría Sí, es verdad Nuestro consejo Ahorita sería Aldo Entonces eviten Ahorita por momento La de Switch Sí, eviten la de Switch Y eso me da También un poco de miedo Porque Como también publica Warner El de El de Hogwarts Legacy A ver si no sale igual ¿Eh? También son estudios Muy diferentes Bueno, sí Es Avalanche Y es Netherrealm Entiendo que es El mismo publisher Pero también Si Hogwarts Legacy Es una porquería En Switch También no se sorprendan Amigos Que digo Ya Hogwarts Legacy Ya sorprendió Con su versión de Play 4 Y Xbox One Está sorprendentemente bien Entonces No sé Digo, son estudios Totalmente diferentes Aquí estamos hablando De Netherrealm Y de Que ni siquiera es Netherrealm Creo que El que hizo el port de Switch Creo que es otro estudio Y Avalanche Pero sí, entonces Este Pues ahí Pero si lo van a jugar En Series X En Play 5 O seguramente en Series S ¿No Aldo? Van a tener Este Muy buena experiencia ¿No? Sí, o sea En general Van a tener Una experiencia Que deberían esperar De este tipo De juegos de pelea En el que Pues este La agilidad Es lo más Lo prioritario ¿No? Más allá de las cinemáticas Y que se ve increíble Sí, el rendimiento Que se mueva El rendimiento Es lo que Pues más va a estar importando Pues sí Vale O sea Para mí Me la pasé Súper, súper bien Yo dije Híjole Me toca uno de peleas Sí, es difícil Lo voy a sufrir Pero no O sea Así me la pasé Hazle Fatal Blow Hazle Fatal Blow Hazle Fatal Blow A ver Deja que me golpeé Entonces Aplícale Fatal Blow Aplícale Fatal Blow Vas, Liu Ken Este Sí, es complicado Está súper chido El Fatal Ojalá lo podamos A ver A ver Echale Te va a matar Te va a matar Ahí va Ahí va A que éstas Primero lo congela Sí, es cierto Ah No Ahí va Ah, lo avintas al cielo Y lo vas a Eso fue de lo primero Que mostraron Ajá De hecho Sí fue de lo primerito Y de lo que podría ser La parte gráfica A ver A ver si me sale A ver Remat A ver Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha Tringulo Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha Tringulo No, derecha, izquierda Derecha Tringulo No, no me salió No, no Ya se le fue la magia a Aldo Ya se me fue Perfectamente Se fue la magia Pero Digo, ya se nos está acabando el tiempo Aldo Ya para ir redondeando Imperdible amigos Imperdible Si les gustan los juegos de pelea Si les gusta Mortal Kombat Sobra nuestra recomendación Seguramente ya lo tienen Dentro de sus prioridades Pero Creo yo Hay que resaltarlo Netherrealm Ya entró en este streak En esta racha En la que No sabe fallar No sabe fallar Con Mortal Kombat Creo que es una franquicia Que tienen tan cuidada Que entrega con entrega Dejan muy contento a los fans Y a quien sea que le entre Porque bien podría ser Tu primer Mortal Kombat Sin ningún problema ¿No Aldo? De hecho Hasta por el reinicio De la historia O sea si hay cosas Que se toman de forma sutil De que hizo Leo Ken esto Que hizo el otro Pero aún así Te la puedes pasar muy bien Porque pues yo Yo no conocía la historia De la anterior Hasta hace poquito Y lo pude Tomar muy bien La verdad Me imagino Por esa parte No hay problema Exacto Muy bien Pues ahí está amigos Un pequeño vistazo A lo que es Mortal Kombat 1 ¿Ya disponible Aldo? ¿O cómo está el asunto? Sí Ya disponible Para cuando lo están viendo Ya está disponible Estuvo En acceso anticipado Que yo vi a mucha gente Que si pagó El acceso anticipado Porque Eso de acceso anticipado Lo vamos a ver Cada vez más seguido Porque al parecer Si está teniendo éxito Está yendo muy bien Como con Starfield También el acceso anticipado Fue de masivo ¿No? A Hogwarts Legacy También le fue muy bien Con eso Sí Entonces sí Lo vamos a estar viendo Muy seguido El acceso anticipado Pero sí Ya está disponible Play 5 Xbox Series XS Y PC Nintendo Switch también Pero es la opción Que pues no No recomendaríamos mucho No recomendaríamos mucho Que digamos Pero bueno Pues ahí está amigos Ya pronto Van a poder checar También la reseña completa Ahí de Aldo Acá en Atomix.bg Les queríamos ya también Tener el video Para que se dieran una idea De cómo está Todo este asunto Pero a ver Va Fatality 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 Ahora sí Avíéntatelo bien A ver Abajo Abajo Izquierda Derecha Cero Abajo Izquierda Derecha Cero Abajo Izquierda Derecha Cero Abajo Izquierda Derecha Ahí está Este está Buenísimo Está Buenísimo A la vértebra A la Sí No No mames Está súper espectacular Qué tortura A la madre Este podría decir Que creo que es el que me gusta Más de todo Así está Estuvo bien rudo Este güey Muy bien Está maravilloso Ya sé que es raro decir eso Pero sí Está maravilloso Sí Sí te digo El que nos va a decir Estos enfermazos Pero bueno Los fans de Mortal Kombat Creo que estarán de acuerdo Y nos entenderán Pero bueno Pues invítalos Ya sabes Están cordialmente invitados A dejarnos sus comentarios Que nos digan Si Si este es uno de los juegos Que esperaban del año Si le van a dar una oportunidad Este También Si ya son así Fanáticos de Mortal Kombat Desde hace mucho tiempo Y era de los que esperaban Precisamente del año Y que nos digan Cuáles fueron los cambios Que les han gustado Si que le quitaran Las variantes O si es algo Que no les gustó Pues ahí Díganos en los comentarios Y no olviden Seguirnos también En las redes sociales Arroba Alberto Defa Arroba Aldo Guimbajolos Uno Arroba Bad Pony Arroba Atomics Todos en la plataforma De X Bien todos Háganle caso Aldo Amigos Disfruten de Mortal Kombat Uno Repetimos Ya le pueden entrar Desde ahorita Y pues nada Gracias Aldo Este Pues padrísimo Por tanta violencia Gracias Gracias por los Gracias por el baño de sangre Gracias Exacto Ya En verdad Si son entusiastas De Mortal Kombat Lo tienen que comprar Pero ya Ya ahorita Ya Si de los juegos de pelea O si son simplemente Entusiastas de la violencia Ajá De la violencia De pasarlo bien Si O sea Violencia en entretenimiento Amigos Porque Hay una línea Muy pero muy grande Muy ancha Entre la violencia ficticia Y la real Hay una muy Muy pero muy Marcada diferencia Entre 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 estas dos cosas Pero bueno Gracias Aldo Gracias Defa Y pues Chequenlo ahí Chequen El Mortal Kombat En el podcast amigos De esta semana Platicaremos más al respecto Si es que no lo han escuchado O eso Váyanlo a checar Ahí platicaremos Más sobre el juego Pero bueno Cuídense mucho Y nos seguimos viendo Aquí en Atomics Bye bye Adiós ¿Puede martes? Ud 130 Cielo Cielo Un ¿Puede aboutjes? ¡Gracias!